Hola gente, estamos con un nuevo video Hoy gente, estamos julio enfermo Para ver el partido real Madrid con América, espero que le pase bien Con este video, la verdad, vamos a ver este partido amistoso Y la goce, la verdad Porque la verdad, yo no lo voy a gocear, porque estoy Ultra enfermo, la verdad Bueno gente, antes Que empiece este video, comenta y dale like Y suscríbete a este canal, que eso me ayudaría Muchísimo Ahora si veamos, eh, porque se cayó El otro del Madrid, amigo, yo sé que las bandas Américas son muy buenas, amigo, todos los partidos que he visto De la América, siempre las bandas destacaban Demasiado, ok, el nuevo garquero suplente Amigo, no empecemos Con los errores, por favor ¿Por qué no lo amarraste para Corner? Me llega el pincho, hablo en español, no en inglés Centro de la América Nada, no le regalé Corner, Dios, le quita a los jugadores de América No me niegue a hallar a los jugadores de América y a agarrar Un ritmo para los antelos del partido, uy, que buen centro No llega nada, mano Uy, buena, no No me la conté, no No No, 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 no Chinguen a su madre No, 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 no Ay, cómeme los huevos Como carajo un equipo de mierda No, un equipo de mierda Que es lo que son Un equipo de mierda Como uno mete gol Y de la manera más ridícula américa incómodo porque el equipo a vivir esos pases más malos no está ganando el minuto 5 y mira mira voy a tirarlo allá donde lo van a marcar pero no me coma lo hay tan ahí va otra contra de la américa piola no diga nada por lo menos que molleja mira todo libre ahí mira como el américa no está dominando el partido no 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 que mal pase el cross que buen centro el cross no llegó nadie ni uno de los dos mira que bonita agarro ahí el número 3 de américa los de américa te han desatado iban a ver muchos creadores contenidos a fanáticos de la américa yendo nosotros somos los mejores porque porque le ganamos al madrid y boca no pudo el madrid no está metido en el partido le llega el pincho mira lo centro hermoso de la américa luni por favor va tapa dale no me la conté na rudiger buena mira como presión en la américa luquita no te puedes poner nervioso contra un equipo de américa no vinicio buena de vinicio la que hizo ahí pero nada el defensor de américa está mejor no 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 con tapia normal pero por aquí no no sé en la casa y la cruz y acá se todo lo que está jugando con titulares están jugando los titulares del madrid y no pueden con el américa es lo peor de todo ya casemiro bueno no la intercambio un partido asqueroso del madrid te lo digo ya buena contra asensio luca no pero qué diablo aquí no pero qué es luca luca ahí va aquí no aquí no me acaba de vacilarse a cruz otra vez benzema dale buena ay dios mío benzema benzema gol donde está ochoa donde está ochoa donde está ochoa 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 perdido ochoa ochoa perdido golazo de benzema balón de oro benzema golazo ochoa me puede chupar los huevos golazo de benzema increíble golazo de benzema dale amigo no puedo perder con el américa hay un peruano ahí que da lástima ni el titular no puede ser que te pueda bailar un peruano que da lástima que más titular como la van a cagar ahí no no me lo hicieron no me lo hicieron mira no me lo hicieron no me lo hicieron no me lo hicieron en el américa no voy a negarlo para nada que está jugando muy bien me parece muy excelente nivel de este partido de la américa me encanta dale no me la creó el jugador es el lateral mexicano que buena hizo muy bien ya no hay gol ya no huevo entra jiménez amigo este coño a su madre mi pesadilla desde que lo vi de bendito partido contra el chelsea mi puta pesadilla ahora entra de partido por favor dejen a me mocho a jugar un primer tiempo me tienes harto amigo esta es mi peor pesadilla jiménez este nada la regalaron increíble como la regaló no llega no llega vamos asensio benzema no llega aquí no vergación por favor me está fastidiando ya aquí no ya centro de américa que fuera el tiro buena luni dale dale que la regaló aquí no dale benzema dale vinicio no la complique papi no la complique y la complica aquí no deja pasar asensio pergación aquí no quítate mierda vamos modri cruz no casemiro no joda dale ay como la salva aquí no puta madre era aquí no siempre aquí no ha bailado a cruz a modri a casemiro y es lo que me da rabia dale dale benzema benzema que contigo también el partido estresante estaba el partido amigo me va una hernia ahorita mismo el partido se me va a salir una tripa se me va a caer un testículo se me va a caer un testículo te lo juro por dios y si es mucho mi pichula se me cae huevón correcto el cobro la mano la mano el chico el conjunto de chelotis y mi amigo ese defensor me tiene hartísimo también rüdiger acaba lo maestro te lo juro por dios este primer tiempo ha sido completamente un asco del madrid estamos empatados con el américa increíble aquí no me tienes harto huevo dios mío estuvo en toda la jugada de contraataque a quinoese de mierda en toda estuvo no dejó atacar nada al madrid huevo en la quinoese espero que el segundo tiempo otra vez el chelotis haga lo de siempre que un primer tiempo un asco y el segundo lo golean ahora si van a ver como el partido amigo yo espero que el madrid plantea otro esquema de juego que no sea como el que esta planteando ahorita el primer tiempo no me jodas que ya empezaron las contra de la américa a ver como madrid plantea el segundo tiempo amigo yo espero que empiece la liquidación el madrid uy que gran pase uy córrele va al verde oh va al verde ay dios mio que buena contra tu ahí mano un hazard fallo como va a fallar eso hazard que mollida el pase que acaban de dar los dos huevos un gran partido de aquino la verdad no que buena la fallo rey ahí centro de américa no pasa nada dale camavinga vamos carapinga uy rudigue porque amarilla gringo por favor mejorate un tiroteo escolar tenía que ser aquino la va a pasar uy va al verde ah luca penal hazard tu mismo eres dale 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 esta bien esta bien penalazo penalazo le quería arrancar una pierna a luca vasque amigo mira uff amigo mira le rompió la pierna mira uff le rompió la pierna hay sangre amigo mira como sangra hazard tu mismo eres vamos pensé que la voto vamos hazard tu mismo eras pepapi tu mismo eras tu mismo eras hermano tu mismo eras yo lo juro por dios que pensé que jiménez la tapó o se le fue el balón amigo la regaló la regaló aquino aquino no hizo nada vamos vamos no carepi america la hizo muy bien el primer tiempo pero en este segundo tiempo ya del madrid por favor no ya empezaron a gerrar el madrid ay como la intercepto dale se atreve el clucas chuameni que hiciste no la salvo como la salvo cáceres se va yo no pero que diablo sepan donde esta tu compañero ahí viene una gran contra uff chuameni la tuvo buenisima el chuameni aqui esta claro amigo el madrid y tiene muchos jugadores viejos no ahí viene la contra américa pa que hable de mas pa que hable de mas a la mano el lenuit uff y por que se cayo no que plachanazo se acaba de dar tiene buena oportunidad américa centro uff uff buena no llego el américa uff gol uy de la que nos salvamos que gran remata acaba de hacer el chileno ese te lo juro que vi gol amigo porque ese arquero no se mueve uff buena contra luca vasque no sea soberbio luca vasque como la tapo ceballo jimene siempre tenia que ser jimene amigo hazard no joda el américa la cagó fiola y la cagó nuestro propio jugador también fiola buena contra el madrid buena contra el madrid uy cool cool chuameni que acabas de hacer hermano y el otro se cae solo uff que bonito pase buena contra el madrid ahora otra vez no no uy que buena intención que tuvo ahí el américa yo sabía que iban a hacer esa vaina nada nada ya me asusté te lo juro por dios no como van a cometer ese error chuameni chuameni ay que parada de jimene jimene es un arquero uff no otra vez jimene nada nada eh pero que vas a cantar tu uy no 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 bótala 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 rodrigo no no pero como te va a quitar el balón eso jugerdán me tiene hartísimo mano ese momento sabe jugar como mierda que la mete rodrigo justo le pasaba la pelota y el se frenaba ese latigazo que duele no porque no terminó de conectar de impactar se la quedó jimene dios mio madrid le dieron vida a estos huevones no 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 vas a cantar penal no vas a cantar penal mira como se tiró ¡No le da! ¡No le da! ¡Vamos! 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 ¡Qué malo! ¿Qué? No, 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 no Cómeme los huevos, cómeme los huevos, entrenador de América Cómeme los huevos, el tipo es racista Mira, no le hace caso, ¿por qué? Porque es ucraniano y el otro es negro, ¿verdad? ¡Chúpame la polla! ¡De puta! No podemos invasar con el América ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser que tengo que empatar con el América! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Puta que me da asco! ¿Cómo vamos a empatar con el América? Estamos mal No, 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 no Ya quiero por algo sustituto, ya me di cuenta Que sé que es sustituto toda su vida ¡Ay, caba, amiga! En vez de quejarte, juega ¡Dale! ¡No! ¡Se va yo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me la junte que estamos cojos! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! A la mano de Jiménez Le tendrían que darle la mano a la Jiménez ¡No, no, 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 ya! Nadie esperaba que esto pasara en este partido Ni cagando ¿Qué otro gol de la América? Dime lo que no ¡No! Pensé que iba a haber gol, te lo juro Como los que han dado gol en la América Me da asco, amigo, la verdad Este partido del Madrid da pena, amigo Esto es una misa Marejo, perdimos con el Barcelona Y ahora empatamos con el América 2 a 2 Dime que sigue No, me la conté Felicito a la América Por hacer un gran partidazo No lo voy a negar ¡No! ¡Ay, Jiménez! ¡Cómo la salva! No, 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 no Partido es que no sea el Madrid, amigo ¿Cómo vamos a empatar con el América? Te lo juro por Dios ¡Qué gran parada de que hizo Jiménez, amigo! Este partido la hizo espectacular No lo niego América jugó espectacular Aunque lo putear, amigo Yo soy así Cuando veo que un equipo Está jugando mejor que el equipo que yo apoyo Yo lo puteo Porque yo no puedo halagar a un equipo Que está contra mí Entonces, igualmente América planteó un gran partido No lo voy a negar Penal de la América No fue Pero ya fue Ya fue cobrado Looney Que toda la vida Sea arquero sustituto, amigo Que no llegue a jugar un partido oficial, Looney, amigo Dios mío Que no llegue a jugarlo Porque me da un ACB Empató en América con el Real Madrid Eso es todo, amigo Espero que guste este video Dale like si te gusta mi contenido Y yo me despido, la verdad No, qué partido asqueroso el Madrid, amigo Qué partido asqueroso Y yo me despido, la verdad Bien Pero esUE ¡Suscríbete al canal!